Líneas invictas Tú no las conectas porque no las practicas Calle señorita Si sus canciones no son mejor que las mías ¿Por qué me critica? Hay que estar bien listos y prepararse A un ataque verbal que te va a destrozar Yo soy la lava ardiente Tú el estúpido que sobre ella va a caminar Se burlaron de mí en varios comentarios Diciendo que no era famoso en mi capón Pero no necesito ser famoso más Y soy cabrón Pa' partir del culo a mi adversario Escucha esta potencia Ustedes no hacen rap revolución Hacen rap de cadencia Porque la revolución se hace en cada acto No gritarle los cuatro vientos en una canción Y luego pisa la cual mierda con una de zapatos Mis letras decretan Líneas invictas Mis letras decretan Líneas invictas Mis letras decretan Líneas invictas Escribir estas líneas Me costó trabajo Pero no más que mandarlos con las mismas al carajo Lo acepto Son barras muy simples Igual harán que tiembles Yo soy el gordo obeso con hambre Ustedes el pavo en diciembre Tienen mucha boca para hablar Pero poca para rapear Muchos huevos al declar Pero nada al demostrarlo Que me digan si no tengo razón Sus flow, su social, su rap Están más rotos que mi corazón Y no, no son calle Tampoco revolución No cambian a un país Por subirse a rapear a un camión Salgan, manchen Y luchen por sus derechos En sus canciones hablan mucho de pistronas Y no salen porque temen Que la misma le dispare directo el pecho Mis letras decretan Líneas invictas 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 Mis letras decretan Yo ya paso de contenidos escritos Yo hago la mierda que quiero cuando tomo un hito Rapeo de desamor, eso es lo que siento En esos tracks no miento, historias reales que narro perfecto Hagan lo que quieran que yo no me entrometo No quiero su respeto, eso no me da de comer Yo trabajo por mí para darme a conocer No hablo de balas, hablo de jalas, hablo de Buenos sabros de deseos, sigan siendo reales Yo fake, sigan siendo de calle yo, hijo de papi güey Sigan siendo reales, yo fake Sigan siendo de calle yo, hijo de papi güey Sigan siendo reales, yo fake Sigan siendo de calle yo, hijo de papi güey Letras decretan, líneas indictas Mis letras decretan, líneas indictas Mis letras decretan, líneas indictas Líneas invictas, mis letras decretan